El fin de semana se retomaron las actividades del softball femenil en la unidad Jesús Carranza al sur de la ciudad de Saltillo. Los equipos femeniles retomaron su primera fecha del torneo después de varios meses de inactividad, donde equipos como Osas Guane, Marlins, Mantarrayas, Burritas y Red Wings fueron los primeros equipos en arrancar con esta nueva modalidad de la liga. Hasta el momento, todos los equipos quedaron registrados con normalidad. La Guane salió victoriosa en su primera jornada al enfrentarse al Tech Saltillo, ganando 9 carreras a 8. Y por su parte, las Red Wings avanzaron con el pie derecho, sacando la victoria 12 carreras a 2 ante las Marlins. Cabe mencionar que solo serán los sábados y domingos donde se realicen los Juegos de la Liga, ya que poco a poco se irán incrementando los horarios para poder realizar las actividades y entrenamientos. Además, los equipos comentaron que están abiertos a nuevas jugadoras, ya que es un buen momento para participar en la Liga Sector Sur del Sotbol Femenil. Para RCG Deportes, Juan Sánchez.